Y Dios puso algo en mi corazón para este momento, yo quería leer con ustedes el versículo, los versículos 15 a 17 de Efesios 5, Efesios 5, 15 hasta el 17, no vamos a tardar mucho. Que dice así. ¿Qué significa tiempo oportuno en la Biblia? La palabra kairos, que es la palabra en el griego, que significa tiempo, significa un tiempo fijo y un tiempo definido. Es un momento en que las cosas entran en crisis, una época de decisión. Es un tiempo justo establecido por Dios. Es un periodo de tiempo limitado. Es un tiempo muy propio, un tiempo muy específico en que Dios nos llama hoy. Hoy, y cuando yo leí, cuando la pastora Lilia me envió el tema del congreso, yo leí crece, no crece. ¿Entienden? Yo leí crece, porque llegó el tiempo. Crece. Una orden. No sencillamente algo que yo tengo que meditar, sino que algo que yo tengo que empezar a pensar. Y yo creo que desde ayer estamos todas nosotras pensando. Amén. Crece. Ya no podemos más vivir y caminar en lo mismo. Tenemos que permitir que Dios trabaje en nuestra vida de tal manera que hoy no vamos a salir de aquí de la misma manera. Vamos a salir con una decisión. Yo voy a crecer. Voy a asumir lo que Dios tiene para mí. Y como dice aquí el versículo, ¿cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es lo que Dios está estableciendo para mi vida? Pero antes de todo yo quiero hacer algo muy especial. Yo quería llamar aquí adelante. Todas las muchachas que tienen hasta 25 años, rápidamente, por favor, salga de tu lugar. Todas las que tienen hasta 25 años. No de ministerio, no de casadas. Si vengan, vengan, pueden venir. No tengan pena, no tengan pena. Aquí todas nosotras... Sí. Son muchas lindas, easy. Vení, vení, vení. Eso. Muchas lindas jóvenes. Eso, vení. Hay más. Hay más. Vení, 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 vení. Eso. No tengan pena. Porque ustedes son jovencitas lindas, preciosas. Amén. Un aplauso a estas lindas muchachas. Aquí están esas muchachas. Y saben lo que la ciencia ha descubierto. La neurociencia dice los días de hoy que nuestro cerebro se desarrolla hasta los 25 años. O sea, todas esas lindas y preciosas jóvenes, ellas están en un proceso de crecimiento todavía. Físico, emocional, cerebral, están todavía en un camino de madurez que no se alcanza de un día a otro. Pero mi pregunta hoy es, ¿qué nosotras, que ya tenemos más de 25 años y supuestamente nuestro cerebro ya está formado, y ya podemos entender muchas cosas que quizás ellas todavía no han vivido, no entienden y no han experimentado? ¿Cuál es nuestro legado para estas vidas? Y eso es algo que me impacta mucho. Principalmente proféticamente hablando. ¿Qué estamos pensando para las próximas generaciones? ¿Qué estamos mirando? Porque nosotros somos las que vamos a invertir en estas vidas. Con nuestra propia madurez, con nuestra propia madurez, con nuestro propio crecimiento, nosotros vamos a ser ejemplo para ellas. Y cuando ellas lleguen hasta una edad, ellas van a decir, yo me acuerdo cuando estuve en aquel congreso y que yo oí todas esas palabras, muchas cosas yo no entendía. Porque de repente no tiene mucho que ver con mi edad, con mis procesos, porque están prácticamente dicen, se hicieron nuevos estudios, que la adolescencia va hasta los 25 años. No podemos exigir de ellas que sean como nosotros ya podemos empezar a ser o caminar para ser. Y a veces estamos en un tiempo de juzgar y de acusar y tratar niños o adolescentes o jóvenes como si tuvieran que ser maduros. Ellos no son todavía, ellos necesitan a nosotros, necesitan nuestro legado, necesitan que nosotros podamos invertir en sus vidas. Pero esta obra tiene que empezar en nosotros. Y yo creo que ya empezó. Ayer ya empezamos aquí. Y yo quería hacer algo especial. Que si quieres venir aquí adelante y apenas orar con una de esas muchachas. Un momento y ministrar su vida. No tengas pena, cualquier una de ustedes que están aquí. Ustedes están oíndo la palabra, gracias, vení. Eso, abraza a esas lindas muchachas. Ellas necesitan a nosotras, son una generación que está necesitando de nuestro ejemplo, de nuestra vida. A través de nuestro comportamiento, a través de nuestras decisiones, el legado que vamos a dejar para estas vidas tan preciosas. Levanta tus manos, aleluya, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, hoy. Que podamos mirar, Señor, esta generación, Señor. Que podamos mirar las generaciones futuras. Y que podamos, Señor, como mujeres de Dios, dejar un legado. Dejar, Señor, a estas vidas. Oh, Dios, un ejemplo. Una historia que las lleve más cerca de ti, Señor. Más cerca de tu palabra. Más cerca, Señor, de tu espíritu, Señor. Oh, Dios, ellas están viviendo en un mundo de mucha confusión, de mucho miedo, mucha incertidumbre, Señor. De mucho dolor, de muchas informaciones, de mucho engaño, de mucha maldad y violencia. Pero nosotros te pedimos hoy, Señor. Que tú, Dios, nos levantes para hacer, Señor, una bendición para esta generación. Que en tu casa, Señor, en la casa del Señor, ellas puedan sentir, Señor, que están seguras, que son amadas. Y que hay mujeres llenas de tu espíritu. Mujeres llenas de tu gracia. Que pueden compartir con ellas, Señor. De ti, de tu palabra. De las experiencias que han tenido contigo, Señor. Las bendecimos hoy, Señor. Y te pedimos, Señor, que su futuro sea brillante, Señor. Que su futuro sea de muchas conquistas en ti, en tu presencia. Las bendecimos, Señor, en esta tarde. Y te alabamos, Señor, por estas vidas tan preciosas. Y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puedes dar un aplauso al Señor? ¡Aleluya! Gracias, gracias, queridas. Gracias. Gracias. Amamos a ustedes. Les amamos. Sabes, hay en nuestro corazón una gran preocupación con esta generación. Porque las generaciones se han hecho los cálculos de las generaciones no es como antes. Antes una generación llevaba más o menos 40 años. Ahora no es más así. Entonces, por ejemplo, mi generación, yo tengo una hija de 38 años. Entonces, yo ya no podría ser madre de muchas de esas. Podría ser. Pero por las cuestiones de edad. Porque yo voy a cumplir 60 y voy a cumplir 40 de casadas. ¡Gloria a Dios! En septiembre también, dos días antes de mi cumpleaños, cumplimos 40 años de casadas. ¡Gloria a Dios! Solo por Dios. Y mi hija más grande tiene 38 años. Mi hijo del medio tiene 36 y el chiquito, 32. Entonces, muchas de esas lindas muchachas no podrían ser mis hijas. Por la cuestión de edad. Pero entonces, eso significa que yo soy de otra generación. ¿Entienden? Y que las generaciones están viniendo y mucho más están encontrando gente inmadura. Gente que no tiene fortaleza emocional para soportar los dilemas de las épocas, de los tiempos. No tiene la fortaleza para enfrentar los desafíos que estamos viviendo hoy. Aquí el versículo dice, los días son malos. Los días son malos. Estamos viviendo días de mucha maldad. Y todas esas lindas jóvenes, el enemigo quiere destruirles y quiere sacarles de la presencia del Señor. Pero mi generación y la otra generación que viene después de mí, también no está preparada. No está fuerte lo suficiente para sostener estas vidas. Entonces, hoy ustedes ya fueron desafiadas desde ayer. No voy a repetir todo lo que se habló aquí. Lo que quiero hacer a ustedes es este desafío. De que vamos a salir de aquí y vamos a tratar de buscar toda la sanidad que necesitamos para nuestra vida, para nuestra alma. Para que podamos impactar las próximas generaciones. Que están perdidas. Que necesitan urgente de la palabra de Dios. ¿Cuánto tenemos de Dios? El apóstol Pablo dice, allá en Filipenses 3, 12, 14. No es que lo haya conseguido todo. O que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando las cosas que atrás, que queda atrás y esforzándome para alcanzar por lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Sigo avanzando hacia la meta. Yo voy a luchar. Ya oí, hoy, todo lo que tengo que hacer. Todo lo que necesito hacer para ser una mujer que crece, una mujer madura. Ahora tengo que poner en práctica. Y si yo no consigo, por alguna razón, y si yo llegué aquí y yo identifiqué muchas áreas de mi vida donde no estoy madura todavía, no crecí. El apóstol Pablo dice, no que yo ya haya alcanzado, yo todavía no alcancé, pero no voy a desistir. Amén. No voy a desistir, yo voy a caminar, yo voy a avanzar para que yo pueda ser edificada. Pero también mi mirada, mis ojos están allá adelante, en los niños que están naciendo hoy, que necesitan que yo sea una mujer que busque la madurez. De los adolescentes que están viniendo en este tiempo y los jóvenes que están perdidos, que no tienen esperanza. Tenemos que poner nuestros ojos en ellos. Amén. Ese es el tiempo que Dios nos llama. Y Él está esperando que tomamos nuestra posición. Aquí, Santiago 1, 2 a 4 dice, Santiago, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y complejos y no les faltará nada. Podemos ser constantes, tenemos que buscar esta constancia, tenemos que buscar constantemente, tenemos que luchar, no desistir. El apóstol Pablo dijo, yo todavía no alcancé, pero no voy a desistir. Quizás tú oíste muchas palabras hoy y dijiste, estoy muy lejos de lo que sería una mujer madura, una mujer que creció emocionalmente, socialmente, en todas las áreas de mi corazón. Pero no desistas, amén, vas a proseguir para alcanzar la promesa que Dios tiene para tu vida. Nosotros podemos muchas veces comparar el crecimiento físico como un simbolismo para el crecimiento emocional. Y mucha gente no crece, ¿por qué? Por problemas de hormonas, hiperhipotiroidismo, problemas en los huesos. Y para mí, lo más fuerte, que ya se habló aquí, pero yo quiero enfatizar eso, es la desnutrición. ¿Cuántas naciones tú oyes los aportes de las grandes organizaciones que hablan de niños y dicen, ¿por qué muchos niños no crecen? Porque están desnutridos, no fueron alimentados y por eso no pueden crecer. Y el Señor nos llama que nosotros podamos realmente, de una vez por todas, buscar el crecimiento en la presencia de Dios, en la palabra de Dios, en buscar en Él todo lo que necesitamos. Mira lo que dice Mateo 13, 5 y 6. Mateo 13, 5 y 6. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Después del versículo 20 y 21 dice, El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso, es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Y sabe lo que pasa en los días de hoy, pasa justamente un problema que estamos viendo en todas las áreas y principalmente en la vida de muchas mujeres. La superficialidad, la superficialidad. Estamos mirando la internet, mirando las mujeres que son influencers, influenciadoras y qué lindo, qué maravilloso, siempre linda, arreglada y todo. Está bien, es una profesión, ok, pero ni siempre es así. Y empezamos a querer parecer o ser o tener las cosas que esas personas tienen. Y no, yo quiero hacer ese tratamiento físico, yo quiero parecerme con fulana. Yo veía otro día una mujer que ella empezó a mostrar en la internet todos sus cambios durante los años. Las cirugías que ella hizo y todo lo que hizo para ser una persona que ella quería ser porque no estaba feliz con su cuerpo. Yo no digo que no tenemos que cuidarnos, que no tenemos que pensar en nuestra salud, invertirmos tiempo en nuestra salud, en nuestro físico. Cuidarnos, estar bonitas, arregladas. A mí me gusta, a mí me gusta, pero hay gente que se dedica completamente a ser alguien que ellas no son. Y parecerse a alguien que ellas admiran, pero que no pueden ser porque Dios las hizo así. Y Dios tiene un plan y un propósito a sus vidas de esta manera. Y Dios las ama como son. Y Dios tiene cosas lindas para ellas, pero ellas no pueden ver. Porque hay mucha superficialidad. Hay mucho, no estamos mirando lo profundo. Y aquí dice que la palabra cayó en un terreno que había muchas piedras. Y la semilla no pudo penetrar, como dijo la pastora Lilian ahí. No pudo penetrarse. Y no creó raíces. Y solo vamos a estar realmente, realmente creciendo cuando nuestras raíces fueran nutridas por todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida a través de su palabra. Eso ya hablamos bastante aquí. Entonces, una cosa que es tremenda, que quizás tú has vivido aquí, también como yo viví, el hecho de tener que crecer muy rápido. ¿Cuántos de ustedes ya dijeron eso? Yo tuve que crecer muy rápido. Yo tuve que madurar muy rápido. Yo tuve una situación difícil en mi vida. Mi mamá, ya conté a ustedes aquí muchas veces, pero tal vez algunas de ustedes no sepan la historia. Mi mamá era alcohólica. Mi mamá era una mujer extremadamente violenta cuando estaba, tomaba mucho. Y me hablaba palabras horribles, me maldecía, me trataba muy mal. Y el tiempo que yo empecé a crecer, ella empezó a tomar cuando yo tenía más o menos cinco años. Y cuando yo empecé ya en una cierta edad, yo necesitaba a mi mamá que me enseñara las cosas básicas de la vida. Pero ella estaba tan absorbida por sí misma, por sus propios problemas. Y tomaba tanto que ella se levantaba como a las 10, 11 de la mañana. Yo estaba en la escuela en este horario. Y empezaba a tomar y cuando eran las 2, 3 de la tarde ya estaba completamente tirada en el sofá. Y mi casa ahí se quedaba. Yo tenía que limpiar y hacer todo. Y yo no salía de mi casa. Para que tengan una idea, yo tenía miedo de salir a la calle para comprar cualquier cosa. Porque yo no sabía cómo comportarme delante de las personas. Porque ella no me enseñó. Entonces yo tenía miedo. Yo empecé a salir de mi casa con 14 años. Y cuando yo salía en la calle, yo miraba a las personas y no sabía qué decir, cómo comportarme. Yo era muy tímida. Y además de todo lo que yo sufrí, los abusos emocionales, verbales que yo sufrí. Entonces eso me hacía más para adentro, como se dice en una palabra, introvertida. Entonces yo tenía miedo de relacionarme con las personas. Yo llegué a un punto que yo quería hacer mis cosas en la iglesia. Cuando ella me dejaba ir a la iglesia. Y yo me acuerdo muy bien que una vez yo necesitaba comprar un vestido para un evento. Porque yo cantaba y cantaba con el grupo de las muchachas. Todas estudiábamos música en la iglesia. Y íbamos a hacer un intercambio. Éramos de una iglesia bautista. Y yo iba a una otra iglesia bautista para hacer un intercambio de coros, de grupos que cantaban. Y entonces yo necesitaba un vestido nuevo, pero yo no sabía comprar un vestido. Y yo me acuerdo que empecé a llorar. Y yo dije, Señor, yo no sé cómo comprar un vestido. Y entonces mi amiga que tenía la misma edad que yo me dijo, vamos juntas, yo voy contigo, yo te voy a ayudar. Y yo tuve que, primero tuve que convencerme a mi mamá que me dejara ir. Y cuando fuimos, entonces esta mi amiga me enseñó. ¿Cómo yo debería ser? Imagínense, parece algo muy sencillo ahora. Pero no era sencillo. Era algo que me costaba mucho. Yo tenía miedo, tenía inseguridad. Y entonces yo tuve que empezar a crecer. Por ejemplo, yo era muy chiquita. Pero yo sabía que mi papá iba a llegar a la casa para cenar en la noche. Y no tenía comida porque mi mamá tomaba y se quedaba tirada en el sofá. Y yo asumí a mi papá. Porque yo pensaba, mi papá está trabajando y él tiene hambre. Él va a llegar con hambre. ¿Qué hacía yo? Imitaba. Cuando yo la veía cocinando, yo observaba qué estaba haciendo. Y empecé a cocinar solita. Yo tenía 10, 11, 12 años. Y ya cocinaba sola. Y yo empecé a hacer muchas cosas en mi casa. Solita. Sin su dirección. Sin nada. Y tuve que empezar a lidiar con mis... Los desafíos de la vida. Sin tener una orientación. Y mi papá, por su vez, era hombre. Él no sabía. Él estaba viviendo la peor pesadilla que una persona puede vivir. Un hombre casado con una mujer que tomaba. Que estaba infeliz totalmente. Y entonces, él no sabía cómo lidiar tampoco con la situación. Y yo sentí, no, yo tengo que enfrentar. Yo tengo que crecer. Y empecé. Y si ustedes me conocieron cuando tenía 18 años, yo parecía una señora. ¿Por qué? Porque yo tuve que enfrentar muchas cosas. Y aprendí con el dolor que hablamos hoy. Aprendí con todo este dolor. Que el Espíritu Santo me hablaba cuando yo estaba ahí solita. El Señor me decía. Así como estás viviendo esta situación. Yo te voy a llevar a muchos lugares. Y vas a ministrar a muchas mujeres. Que también necesitan una palabra. Que también necesitan entender que yo soy todo para ellas. Y el Señor era todo para mí. Entonces, así como tal vez tú tuviste que crecer muy rápido. Y muchas veces nos pasó eso. Y tal vez has dicho. Señor, yo no pasé por algunos procesos. Pero el Señor te sostuvo. Y tú llegaste hasta aquí. ¿No es verdad? Él nos hizo llegar hasta aquí. Y nosotras tenemos una historia. Para bendecir a esa generación. Yo estaba mirando, por ejemplo, María. María, la mamá de Jesús. María, cuando recibió el ángel. Cuando el ángel Gabriel se presentó a ella. Ella tenía más o menos entre 14 y 16 años. Era una adolescente. Era la costumbre de la época. Las mujeres se casaban temprano. Y se embarazaban temprano. Y tenían hijos temprano. Y ellas empezaban a vivir un proceso. Totalmente diferente de lo que lo vivimos hoy. Totalmente. Muchas que están aquí. Nosotras, mujeres, tenemos que tener mucho cuidado. Para no superproteger. Así se dice. Sobre. Sobreproteger nuestros hijos chiquitos. O mismo los adolescentes. Porque es una generación que necesita la firmeza y el amor. El amor firme. El amor que trae seguridad. Y la firmeza que trae a estos niños, a estos adolescentes. Para que ellos entiendan que no están solos. Que ellos entiendan que ellos tienen un soporte. Y que ellos van a ser corregidos cuando sea necesario. Y que lo que necesiten les vamos a enseñar con amor. Pero vamos a enseñar. Amén. Y María tenía entre 14 y 16 años. Cuando se quedó embarazada. Pero su situación fue todavía aún peor. Porque llegó un ángel. Que le dijo. Vas a quedarte embarazada. Y del Hijo de Dios. Para encortar la historia. Y María dijo. ¿Cómo va a ser eso? Yo ni soy casada. Y de repente hubo un momento. Que José. Trató de dejarla. Porque ella estaba prometida para José. Ella estaba prometida ya para casarse. Y toda su historia. Empezó a ser como también una pesadilla. ¿Cómo va a ser eso? Pero de repente. Ella dijo que se haga la voluntad de Dios. Y ella enfrentó. Y después todo lo que pasaron junto con Jesús. Y todo lo que pasó cuando tuvieron que huir a Egipto. Con el niño chiquito. La persecución. Y tantas cosas. Pero era una jovencita. Que tenía más o menos entre 14 y 16 años. Entonces vemos hoy también muchas jóvenes. Muchas adolescentes. Como dijo mi querida por la mañana. Que han enfrentado un embarazo. Fuera de un matrimonio. En un momento difícil. Y tuvieron que crecer. ¿Sí o no? Tuvieron que enfrentar la situación. Pero todo eso son historias. Todo eso son legados. Todo eso son vivencias. Que nosotras tuvimos. Y que vamos a dejar a otras personas. Y que vamos a dejar para marcar la vida de otras personas. Yo podría aquí contar a ustedes tantos y tantos ejemplos de mi vida. No hay tiempo. Pero yo creo que Dios está haciendo algo muy lindo y muy especial en este tiempo. Él está llamándonos y Él está diciendo ahora es el tiempo. No estén paralizados. No estén estacionados. Como dice allá Salmo 92, versículos 12 hasta el 15. Salmo 92, 12 a 15. Como palmeras florecen los justos. Como cedros del Líbano crecen. Plantados en la casa del Señor del Jehová. Florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto. Siempre estarán vigorosos y los sanos para proclamar. El Señor es justo. Él es mi roca. Y en Él no hay injusticia. ¡Jaleluya! ¡Uh! Tremenda esta palabra. ¡Aplauda! ¡Aplauda al Señor! Aquí dice, como fue dicho antes. ¿Cómo crecen las plantas en los riberos, en las aguas, pero crecen por sus raíces estarem sacando del espíritu, de la palabra, pero cuando están plantados, ¿dónde? En la casa de Jehová o en la casa del Señor. Queridas, no deja la casa de Dios. No deja la casa de Dios. Hoy día, la gente se acerca y dice, no, yo estoy atendiendo los servicios por internet. Yo estoy en mi casa, sentado, tomando mi limonada y, o entonces mi cafecito, mi cocido. No tomé cocido todavía. Me acordé ahora. Están ahí sentaditos y, no, yo estoy aquí, está tranquilo. No hagan eso. Plantados en la casa de Jehová. Ahí vamos a crecer, ¿sabe por qué? Porque uno va a tratar al otro. Vamos a ser tratados unos por los otros. Yo estoy en la casa de Dios desde que yo era niña. Mi esposa y yo fuimos misioneros en Guatemala casi tres años. Tuvimos un hijo en el campo misionero. Volvimos a Brasil y empezamos el ministerio, varias iglesias. Y estamos hace 36 años trabajando. Y mucha gente, con dolor yo digo eso en mi corazón. Quien es pastor aquí sabe muy bien. Con mucho dolor yo digo en mi corazón. Mucha gente pasó por nosotros. Pasó por nuestra iglesia. Está bien, algunos están en la casa de Dios, en otros lugares. Gloria a Dios. Pero mucha gente no está más. ¿Por qué? Porque no supo entender que en la casa de Dios también vamos a ser tratados. Unos con los otros. Dios nos va a tratar. Si estamos plantados ahí, dice que ahí vamos, ¿qué? Florecer. No solo crecer. Pero vamos, vamos a alcanzar el ápice, así se dice, ápice. No, el clímax es de nuestra producción, vamos a decir, de producir, reproducir la flor. Yo trabajo con las plantitas, ustedes saben ya, muchos de ustedes. Y yo, hay días que yo doy gritos cuando voy a mi jardín. Mi Dios y mi esposo viene, ¿qué pasó? Nació una flor, mira. Mi plantita está, yo la amo y la beso. Nacen unas flores lindas, unos cactus. ¿Ya vieron algunos cactus que tienen unas flores que son de aquella cosa fea, llena de espinos? Nace una flor tan linda. Y yo saco 300 fotos. Si ustedes miraran mi celular, no sé cuántas fotos hay. De tantas flores. Y mis orquídeas, y mis bromelias, y todo porque yo amo. Pero, la planta para dar una flor, ella tiene un esfuerzo muy grande, ¿sabías? Que cuando tú estudias un poco sobre eso, sabes que tú tienes que echar abono para fortalecer la planta, para que ella pueda dar flor. Es un esfuerzo que la planta hace, tanto las plantas como los árboles, para dar su fruto. Tiene que hacer un esfuerzo. ¿Y el abono qué es? La oración, la palabra de Dios, la casa de Dios. No dejes la casa de Dios. Esté plantada en la casa de Dios. No te muevas. Porque cuando estás ahí, vas a sufrir, claro, como una familia sufre. Pero, el Señor te va a moldear. Te va a tratar. Y vas a crecer. Y es muy importante que entendamos eso. ¿Cuál es el significado de la palmera en la Biblia? Tiene características y valores importantes para nuestra fe. Transmite la esperanza, la confianza, la fortaleza, la victoria, el florecer. Y aquí, el autor del Salmo usa la palmera como un símbolo y dice, Como palmeras, o sea, como gente de esperanza, como gente de victoria, como gente de confianza, florece. Y crece, plantados en la casa del Señor. Y dice más, en su vejez darán frutos. Y sabes, cuando uno ya se aproxima de los 60 años, empieza a pasar muchas cosas en su cabeza. Ustedes no saben, porque ninguna de ustedes aquí tiene 60 años. Pero, no es una crisis. Gracias a Dios, hay algunas personas que pasan por eso. Yo no estoy en crisis. Yo quiero trabajar más. No sé qué me está pasando. Quiero trabajar más. Pero, muchas veces, algunos pensamientos vienen a tu mente. ¿Cuánto tiempo más tengo de vida? ¿Cuánto más puedo hacer? ¿Cuánto más voy a frutificar? A florecer. Yo no sé. Pero, yo hago como el apóstol Pablo dijo. Dejando las cosas que se quedaron para atrás, yo sigo adelante. Son muchas marcas. Son muchas manchas. Son muchos dolores. Son muchas luchas. Pero aquí la Biblia dice que en su vejez todavía dará frutos. Entonces, no importa la edad que tienes. No importa el proceso que estás pasando. Porque yo creo que tenemos que. Aquí yo quiero hablar aquí a todas las pastores y líderes. ¿Cuántas pastores y líderes hay aquí? Gloria a Dios. Mujeres de Dios que trabajan en la obra. Levanta tu mano. No tenga miedo. Amén. Nosotras tenemos que tener la madurez de saber lidiar con la gente cuando la gente no es madura. Mira, yo estoy hablando algo que yo viví. Porque quien me conoce sabe mi temperamento. Al mismo tiempo que yo soy así, tranquila, sonriente. Hay veces yo me enojo. Y me pongo muy brava con cosas que me gustaría que fueran. Y entonces yo tuve que aprender con mucho dolor a comprender que ni todas las personas son iguales a mí. Y no tiene que hacer las cosas como yo hago. Y tener la madurez que yo tengo. Y esa es una palabra para todas nosotras que estamos principalmente en el ministerio, en el liderazgo. El amor, la paciencia, la enseñanza. Y caminar con esas personas y seguir dando frutos. Siempre, siempre. Hasta la vejez. Es un proceso que cuesta, pero es muy lindo. Es muy lindo, ¿sabe por qué? Porque cuando yo pienso eso, yo pienso, Señor. Yo quiero seguir trabajando hasta los últimos momentos de mi vida, sirviéndote. Y siendo bendición para la vida de otra persona. Entonces, eso te motiva, eso te anima, eso te hace como un combustible para seguir caminando y avanzando como dice el apóstol Pablo. Yo no soy perfecta. Yo sé, Señor, que soy imperfecta. Yo sé que todavía tengo que seguir aprendiendo y creciendo. Pero no paro, prosigo para encontrar, ¿cómo se dice? El alvo blanco. La meta. La meta para la cual el Señor me llamó. Yo no terminé. Todavía hay mucho que hacer. La hermana que preguntó hoy por la mañana y dice, yo estoy aquí, estoy en Cristo hace tantos años y todavía no. No logré alcanzar. No desiste. No desiste. Lucha contra su voluntad. Su pasividad. Si en este momento entendiste que está siendo pasiva, es hora de levantarse. Hoy es el tiempo. Amén. Hoy es el tiempo que Dios preparó para nosotras. Y para terminar, yo quiero solo, eso yo escribí, pensando en cómo muchas veces actuamos como niños. Y ya es tiempo, si los hermanos pueden ayudarme aquí, mi querida hermana del teclado. Y yo empecé a pensar, cómo nos comportamos como niños muchas veces. No importa la edad, porque la madurez no tiene edad. En portugués hace una rima, maturidad no tiene edad. La madurez no tiene edad. No funciona así. Y muchas veces estamos comportándonos como niños. Y yo escribí lo siguiente. Es muy bueno ser niño, porque como niño no es necesario tomar decisiones, porque alguien siempre puede tomar decisiones por ellos. Como niños no tenemos que asumir responsabilidades que son propias a los adultos. Dejamos que otras personas asuman las cosas. Si somos niños, siempre hay alguien corrigiéndonos y dándonos dirección del camino que debemos tomar. Y si algo no sale bien en nuestro caminar, nos vamos a ser culpables de las consecuencias. El niño cuando llora, llama la atención y muchas veces recibe algo, porque está llorando. Y puede manipular a los demás adultos. Es fuerte eso. La manipulación viene de personas inmaduras, de personas que tienen problemas en su alma y no saben lidiar. A los niños se justifica sus acciones porque todavía supuestamente no tienen la madurez para tomar decisiones efectivas y acciones correctas. Y eso es lo que queremos, ser justificadas. Ella tiene problemas, es una persona que sufre. Se justifica todo entonces. El niño hace competencia y siempre quiere ganar. Quiere que todo sea hecho en su tiempo y en su manera. El niño no acepta que se le dé órdenes. No es así que muchas veces estamos. No es así que estamos caminando como verdaderos niños. Y el Señor nos llama hoy. Y yo puse aquí un versículo para terminar. El versículo de Hebreos 3, 7, 8. Que dice. Por eso el Espíritu Santo dice. Cuando oigan hoy su voz. Cuando oigan hoy su voz. No endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se revelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Cuando oigan hoy su voz. Cuando oigan oí su voz. No endurezcan su corazón. No endurezca su corazón. No cierra tu corazón. Abre tu corazón. Porque como yo dije. El niño también siempre se justifica. O culpa a alguien. Yo tengo dos nietas. Preciosas. Lindas. Son. Como estábamos hablando. Son el regalo de Dios. Son un regalo. No sé cómo explicar. No hay palabras. Y ahora yo volví muchos años atrás. Cuando yo tenía mis hijos chiquitos. Y yo dije. Ay. Había olvidado que funcionaba así. Y ellas se pelearon. Y cuando yo digo. Julia. ¿Por qué hiciste eso? No. Yo no hice. Fue Manuela. Yo digo. Manuela tiene tres años. No fue Manuela que hizo. Fuiste tú. No abuelita. No. No fui yo. Fue Manuela. Y yo llamo a Manuela. Manuela. ¿Tú hiciste eso? No. Juju. Él le llama de Juju. 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 Y así pasamos. Culpando a otros. Tirando en los otros. Y no asumimos. Y no asumimos. No asumimos ni nuestra propia responsabilidad de cambiar. De luchar. Por nosotras mismas en primer lugar. Pero también por las próximas generaciones. Que están esperando. En nosotras ver. La Biblia dice que la mujer más grande debe aconsejar, debe enseñar, debe caminar con las mujeres más jóvenes. Para hacer a ellas como una madre. Para traerlas cerca y enseñar y ministrar sus vidas. Y yo creo que hoy vamos a salir con muchos desafíos. Vamos a salir de aquí. Ya el Señor habló con nosotros desde ayer. Muchísimo. Y ahora es tomar todo lo que ustedes apuntaron. Es oír. Está todo en YouTube. Sí. Se va a quedar en YouTube. En las redes. Pero las prédicas. No. Yo voy a oír todo otra vez. Yo quiero oír todo otra vez. Porque me llenó. Me alimentó. Y siempre perdemos algunos detalles. Y hoy tenemos la ventaja de que todo se queda grabado. Y podemos disfrutar después. Hágalo. Hágalo. Una vez más. Pero vamos a ponernos de pie. Hoy vamos a salir de aquí. Y... Y... Gracias por ver el video.